En zona rural del municipio de Acarí fue dinamitada la infraestructura en donde una empresa de telefonía móvil buscaba instalar una antena para brindar el servicio a la ciudadanía. Nuevamente fue objeto de una acción, netamente en su estructura, pero no la torre como tal, sino fue una pared de bloque que hace el cerramiento de la misma, la cual fue afectada. Ya han sido varias las acciones terroristas contra las diversas antenas de telefonía móvil en la región, por tal motivo se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar quiénes serían los responsables de estos hechos. Evidentemente esto hace alusión a los grupos ilegales que delinquen en esta zona, que con esto buscan generar terror, generar zozobra en la comunidad, y la idea es que como comunidad y policía y todos estamos unidos para lograr afrontar y superar estos momentos. Frente a estos hechos, la población civil se sigue viendo afectada, puesto que en diversas ocasiones se han quedado incomunicados tras los ataques presentados contra las antenas de telefonía.